Hola, vamos a utilizar OneNote disponible a través de MiOffice 365 de nuestro espacio de trabajo que tenemos en Educamos CLM para hacer un bloque de notas para el alumno. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar sobre MiOffice 365. Buscamos OneNote y aquí podemos generar un nuevo bloque de notas, podemos generar tanto bloques de notas como queramos nosotros. Vamos a generar uno que vamos a llamar Instituto y sobre él vamos a poder generar distintas secciones y sobre cada sección puedo poner distintas páginas para guardar el contenido. Las secciones, por ejemplo, las podríamos nombrar según las asignaturas. Tecnología, podemos poner tecnología. Otra sección que se llame biología y geología. matemáticas. Bueno, lengua, inglés, ciencias sociales, todas las asignaturas. Y dentro de cada sección puedo ir añadiendo páginas. Me añade una por defecto sin título en cada sección. Y bueno, podríamos añadir una para guardar las tareas pendientes. Podría añadir otra página, por ejemplo, para ir guardando los exámenes. Otra para los trabajos. Trabajos y tareas que tengan pendientes. Otra para hacer resúmenes. Incluso otra para apunte. Lo bueno que yo tengo aquí es que sobre cada tarea puedo ir añadiendo un montón de elementos. Como por ejemplo, podría hacer una lista de verificación a partir de estas etiquetas que tengo aquí. Lista de verificación. Bueno, sobre el nombre, pincho en la parte exterior y añado una lista de verificación. Esta concretamente puede ser una tarea pendiente. Y cuando la tenga terminada, le puedo ir marcando como que está terminada. ¿Qué más cosas puedo añadir? Pues puedo ir añadiendo aquí en insertar. Bueno, puedo escribir normalmente como en un procesador de texto normal. Haciendo viñetas, poniendo viñetas, listas numeradas, sangrías, alineaciones, cursiva, cambiando el color, marcando. Eso funcionaría similar a un procesador de texto. Pero aquí en insertar tengo más opciones para insertar tablas. Por ejemplo, insertar imágenes desde un archivo, desde la cámara del dispositivo en que estoy utilizando OneNote. O desde este buscador de imágenes que tiene integrado de imágenes en línea que tiene integrado OneNote. Además, podría insertar una copia impresa de un archivo. Me deja dos tipos, PDF o Word. Lo puedo seleccionar. Elijo uno, por ejemplo este. Lo subo. Y me hace una previsualización del fichero que tiene. Por ejemplo, aquí me dice que es un documento de Word, pero el contenido del documento de Word me aparece aquí. En este caso son unas tablas, pero podría ser otra cosa. Las puedo eliminar fácilmente. Cada hoja es simplemente pinchar y arrastrar y se elimina la previsualización. Y puedo borrar esto también. También puedo insertar como elementos adjuntos, como archivos adjuntos al dispositivo. O puedo insertar un hipervínculo para que me vaya a una parte en concreta, una página web. Grabar un audio directamente desde el ordenador. Insertar símbolos, ecuaciones matemáticas, formularios. El hipervínculo yo simplemente le pondría aquí el hipervínculo. Y aquí pondría texto para el hipervínculo. Insertar. Y me inserta el hipervínculo. Si por ejemplo el hipervínculo es el enlace o la dirección de un vídeo de YouTube o de Vimeo o similar. Simplemente con pegarle, con control V. Me pone ahí el vídeo de YouTube. Y al darle enter, me cambia el nombre del hipervínculo a como se llama el vídeo. Y me hace una previsualización para que yo lo pueda visualizar directamente. Además, si dispongo de un lápiz para tablet y mi pantalla es táctil o lo estoy utilizando en una tablet. Pues una forma fácil de utilizar, yo podría con las plumas o similares y distintos colores. Podría ir escribiendo directamente y marcándolo, cambiando de color, de grosor y tomando notas directamente sobre el blog de notas. Y esto sería todo. Otra. 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 Otra ogewand Gracias por ver el video